Todos los lugares, tus fieles, seguidores, borrachos, polémicos, sanando y se acuerdan. Electro Boys, proyectando el entorno sonidero. Electro Boys. Solo con el cielo, recuerdo tu corazón. Tenía salas para volar, tenía salas para soñar y me amabas tanto a mí. La agenda que tenemos se emprende, por favor, hágase un ladito, por favor. Nos van a desconectar. Quiero llevarme las voces de ustedes grabadas en el disco de la noche. Quiero que canten un cachito. Sí, como yo te amaba a ti. Saluda especial a mi compadre, a mi compadre en esta noche. El Cero Rumba 96. Recuerdo tu corazón. Quiero escucharlas cantar un cachito. Tenía salas para volar. No se las hagan. Estás canto a mí. No las escucho. Me amaba a ti. A ver, gritón. Vamos a la sesa. Niño Pokémon. El hermoso Yair. El túr de discos estás. A ver, negra. Borrachito y loco. Chavita, manda, mamora, sasca. Un pernillo en el corazón. Yair. Pachito de la trece. Lupi. El mamoso Gabi. Yair. Yair. Solo con el cielo. Mi amor es Julio. Sangamata. Hola, buda. Y bar. Mamás en la chabelita Para volar Y un pano si está pa' nubar Cuñar Y me amabas tanto a mí Maldito tu cosita La lukis La mandamanía continúa Morrito Sasquist, Mayeli Perdido Entendeme en delanqui Dime dónde estará Papá, Chalapis, Chalapére, Chaleli En la piel tengo su calor Chica y Mayeli es Andy y Don Luka Y da la montaña de este amor Que es más alta que el dolor Siempre Stark y la famosa Perzo blandito La famosa Erick Don Luka, Puebla Donde se ha ido, sea Aquelita es Estor, Anita E. Ross Perzo blandito Con Serrano Don Luka, Puebla Olvidar Canalito Mangantero Amor Amén negra Cantito Corazón Estreñas de Pinocos Ahora voy Ahora Saludo especial a mi Berito Tu amor Corazón Ay corazón Que la tiene un amor Ixen 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 Minimorra Cico Juan Ixen Aguaca Mi compadre El animal Presente Santa María Corazón Ahora voy Ahora voy Es Asda Voy En Buscán Amarillo Chomago De San Anás Ay corazón Hasta el último suspiro Díguen Díguen Los niños En el corazón De Ángel Morrines Están Hermosa Caro Pequeña Están El chivo Mi chido A cenar Sigue Chumacitos De lindas De la noche Mandaban De Cuernavaca Morelos Patrimiles Chamagos De San Anás Inseparable Por el Su menor Neyes Edgar Unice Corazón Cerrado Ahora voy Ahora voy Como en todos los lugares Tu pieles seguidores Borrachos Por el San Anís Aguaca Siempre Callagueros San Bern El Corzo Rusi Xena Pati Hasta el cielo El Tremendo Chivo Vix Minimora Cinco Juan San Josecita Del Rincón Soñadoras Soñadoras Están Están A su Gran Y Gracias Gracias Disco Estás Chico Plumbre Cerno 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 Pistola Grandin Gris Angelito Cerrado Yo Cantita Borrego Pancho Ahora voy En busca De tu amor Corazón Ay Corazón Nene Cuernavaco Morelos Chicos Pane Chiconcito Chica Meyes Sani Borros 166 Mi compadre Shakira Y mi compadre El Y Fernanda Aperrolo Nuevo Andoso Angelito Chico Panamá Eternamente Langhi Cerno Lopapa Picuy Juan Dicione L'amor Perdido Los Únicos Originales Dime Donde Estará Vallesito Chino Carlitos Luisito En la Miente Con tu Calor Murros De la 16 Olvidar Frago Primo Guaypalocos No Es Más Alta Que Aves Negras Negras Pollo Gaviera Corazón Cachito Corazón Cerrado Pane Un Panamá Solo Comer Hasta Nueva York Javi Hernández Cuarto Pucho Hasta California Corazón Grandino Chino Ponga Corazón Cerrado Organización Electro Boy De regreso Rack De precioso Lidera Corazón Cerrado Ahora voy Cotizaros Los Jalas Obvio Abuelo Dani Corazón Grandino Corazón Cerrado Un saludo Perrón Maldito Cero Corazón Pueblo Malviblar Olvidad Corazón Andino Corazón Cerrado Te amaré Te amaré Búscanos Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Vlog Búscanos Y Y Vlog Y V